¿Cómo estás viendo toda esta situación? Bueno, si esta discusión se reflejara en lo real, diría en una catástrofe. Es decir, que haya seis políticos que se están discutiendo de este modo, poco racional y tirando argumentos que me parece que son difíciles de seguir aún por un oyente de este programa y de TN, sería que es catastrófico. Creo que la situación me parece que abunda en argumentos repetidos y con pequeñas variaciones que parecen que son diferentes, pero que en realidad son repetidos. Personalmente, yo no distingo en la población argentina una reacción antivacuna. Aunque lo haya querido el PRO, no me importa si el PRO fue a una iglesia y rezó para que hubiera una reacción antivacuna. La experiencia con las vacunas en Argentina tiene un siglo. Yo, como soy muy vieja, estuve esperando a los siete años la aparición de la vacuna sal contra la polio. Y a nadie se le ocurría en ese momento pensar que nos dábamos la sal que nos quedábamos paralíticos. A nadie se le ocurría. Estas ideas irracionales, me parece que los políticos deberían barrerlas del teatro para hacer introducir una cierta racionalidad en la discusión. En principio, recuperar la experiencia histórica. Desde la enorme cantidad de muertos del siglo XIX con las pandemias, hasta que llegaron las vacunas, la Argentina hizo una experiencia exitosa con las vacunas. Esa experiencia hay que contarla, no decir quién se vacunó menos y quién se vacunó más. En principio, por otra parte, yo no distingo ese temor. Las personas más humildes que conozco están deseando que llegue la vacuna, no huyendo de la vacuna con un enfermero. Y está, digamos, lo que nosotros llamamos el agujero de las vacunas, ¿no? Muchos anuncios de que venían esto, lo otro y que no se concretaron por diversos motivos. Bueno, pero ese es el problema de Fernández en la comunicación. Fernández, ahora moderado un poco sus intervenciones, pero hasta hace un mes y medio, digamos, intervenía cinco y seis veces por día en pantalla. No se puede intervenir esa cantidad de veces en pantalla sin hacer variaciones, incluso variaciones no queridas por quien está hablando, que sean tomadas como índices de cambios de tema y de cambios de línea por los oyentes. Porque, por otra parte, los oyentes o los televidentes no leen los diarios a la mañana siguiente. Los que leemos los diarios a la mañana siguiente, no voy a dar los números de los diarios sobre papel porque La Nación y Clarín me saldrían a... Se lee mucho por la web, ¿no? Se lee mucho por la web en la forma en que se lee en la web, pero no vamos a hacer hoy una discusión sobre cómo se leen los diarios. Pero los diarios sobre papel, la información, vos lo sabés perfectamente, es precisa y de una sola vez. Incluso en la web, en los artículos firmados, la información es precisa y de una sola vez. Después pueden aparecer los comentarios irracionales, la fake news, etc. Pero el diario sobre papel tiene una tradición que aunque pase a la web y aunque sea únicamente web, tiene una tradición que conformar. La televisión, desgraciadamente, tiene que conformar 24 horas de gente hablando en pantalla. Y no te lo voy a explicar a vos lo que eso cuesta. Ahora, te quería preguntar, Beatriz, ahora después lo vamos a hablar también, lo vamos a debatir, el tema de los colegios. Se está debatiendo, los griegos han planteado muchos reparos para que vuelvan las clases. ¿Puede Argentina no reiniciar las clases? Yo creo que hay que mirar a otros países para comparar situaciones, porque de repente es como si viviéramos en un mundo que decimos globalizado, 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 pero no miramos a ningún costado. Entonces hay que mirar a otros países, hay que mirar a los países europeos, en Alemania se han ido recuperando las clases, en Francia se han ido recuperando las clases, en España empieza ese proceso. Y quizás la Argentina tenga que mirar eso. reconociendo, algo que no nos gusta a los argentinos, que tenemos inmensos bolsones de pobreza que no existen ni en Alemania, ni en Francia, ni en España, donde la gente vive en condiciones inhumanas, y no estoy diciendo que es la responsabilidad de este ni de aquel gobierno, porque son 50 años en que esos bolsones existen, y entonces no podemos seguir exactamente los mismos modelos. Pero en esos países se está volviendo a las clases presenciales, en combinación con las clases no presenciales, con el uso virtuales, el uso de las computadoras, etc. ¿Qué sintió cuando se enteró que a Vudú, que es un buen alumno, le bajaron 10 meses por curso de electricidad, de filosofía? No, lo de filosofía le viene bien, me imagino. Pero ¿cómo lo...? Porque parece una burla, ¿no? Acá se busca, evidentemente, un indulto, o, como dicen algunos, una amnistía, de todos los encauzados o posibles encauzados de la administración anterior. Esto es lo que se está buscando. Vudú, que le costó a la República nada menos que la renuncia de uno de los grandes juristas que tuvo este país, y que era peronista. O sea que los peronistas anótenlo en la lista esa renuncia. Vudú, que le costó a la República la renuncia del doctor Esteban Riggi, anda suelto, o podrá andar suelto. Lo que se busca en realidad es centralizar en la figura de Vudú el escándalo, pero, en mi opinión, creo que se busca avanzar. Hay un plan, como un plan... Hay un plan que tiende a la desresponsabilización, digamos. Bien. 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 Gracias.